Siento que se repite, noto el mismo dolor que aquel verano complicado en el que te dije adiós Y ahora que estamos intentando hacer las cosas mejor, no merecemos esto ninguno de los dos Mi corazón sangraba preso y ya no pude pensar, la parte por un tiempo mi amor tenía que pasar Cuerpos helados, bloqueados, nadie supo nadar, aquí latí tan fuerte por ti, dejé de respirar Sé que lo que más quiero es poder sentir tus abrazos, para ti yo soy reproches, para mí eres letargo Ojalá pudieras verte con mis ojos y aceptarte, ahora ya estoy lejos en el suelo del baño llorando Piensa en saltar, ya nada tiene sentido, la brisa mueve mis recuerdos y todos son contigo Quise pensar que alejándome ya no estaría perdido y la verdad es que sentí a mí y ya no me quedan latidos Te di una galaxia para el cuello y unos versos que vivían grabados en un cuento Para que sintieras cerca lo que sentí y lo que siento, por eso brillaba aquel amuleto Mejos del tiempo te tuve menos, quiero besar tus labios aunque diga que no Sé que es duro y sabes que esto es cosa de dos, para unir este corazón que la te roto Ahora solo quiero verte, pensar besar tu frente Entrelazar mis manos contigo, abrazarte por el vientre unidos Te entregué el corazón de un niño, soñaba tenerte, cada vez había más veros Me volví tan inerte, estoy muriéndome esperando y no sé si sirve de algo Así que calla sombrerero que ella ya no quiere verte Recuerda aquella noche hace dos años, un beso en la frente y dos extraños El sombrerero loco con Alicia entre sus brazos, una poción de amor para sacar este daño Rechazo miradas perdidas y sonrisas en la habitación Besos que hacían aparecer otra dimensión Nunca perdí la pasión, nunca tuve esa intención Y ahora estamos lejos convertidos en pedazos Llámame, estoy jodido y pierdo peso Las ojeras cada vez se notan tanto desde lejos Miro el móvil esperando que me escribas y no llegan los mensajes Son imaginaciones que me hacen preso No sé dónde estás ahora Llevo semanas muerto en esta licuadora Todas tus fotos duelen, siento que ya es hora De aprender a estar bien por dentro, muero, ya no puedo más Ojos del tiempo, te tuve menos Quiero besar tus labios aunque diga que no Sé que es duro y sabes que esto es cosa de dos Para unir este corazón que la te he roto Ahora solo quiero verte Pensar, besar tu frente Entrelazar mis manos contigo Abrazarte por el vientre unidos Te di una galaxia para el cuello Y unos versos El sombrerero loco con alicia entre sus brazos El sombrerero loco con alicia entre sus brazos El sombrerero loco con alicia entre sus brazos